Miren, cada vez ya te siento que me aumenten. Siente, General. Yo me siento. No, aquí siéntese. No, aquí se me ha antojado que se siente ahorita. Yo me siento demasiado. Se me brisa. Este va con aumento si quieres. Quíteme las hormigas que me estoy tirando a mi hormigas de tarde. Para, ya quieto. Cállese un rato. ¿Quieres en el alto? Miren, que todo esto todo. Tuve el valor de quitarme pisto. Yo, si, le puedo quitar otra. No. Pero este, le guarde uno más grande para que... Un 10, creo. No, le guarde este, miren. ¡Guau! ¡Cielos! ¡Qué pido! Dame, dame, dame. ¡Guau! ¡Préstame! No, pide que, pensándolo bien, este está muy manchado y esto no lo agarra en cualquier tienda. Puede ser que el... Puede ser que el... Mira, aquí tiene el rayón billete. Eso no lo agarra en cualquier tienda. Ah, no, está bien. Hasta que el día fui yo y me dieron, no, mi solo se aceptan billete. El... Bueno. Tranchadito y nuevito. Y como, pues si va uno. No, yo hago lo que sea por 100 pesos. Lo que sea Si Yo hago lo que sea Yo hago lo que sea El doble de mi jabocito Mire Queme la doble Darwin Yo quiero que me respondas Por qué fue usted tan boca ancha Por qué boca esapa Al decirle a los bichos que yo tenía visto Que acá no confiaba en su amigo Que le iba a dar el dinero Yo confiaba pero Yo le iba a dar el pisto Si yo le iba a dar el pisto Pero usted va de boca ancha A decirle a Reni y a Juan Que usted sabía que Yo tenía el dinero Pero yo lo tenía alzado Y yo no lo iba a malgastar Si yo te sé pero Es que yo quiero el pisto Yo no me gusta Acordate que a un niño cuando ve un juguete No le gusta Semejante vio ya me venció como casi cinco duis No me acuerdo Y como dijo la canción Y no me acuerdo Todavía estaban las cédulas Cuando usted sacó la primera Oh si Entonces íbamos a punchar con mi abuelo Me acuerdo cuando me detuvo el soldado Me dijo ¿Señe las cédulas? Yo ya la enseñé Yo todavía la tengo Todo así salgo Ojalá todo es pelado Seguía para hacer la cabeza Con gusto salió Ay reina mi amor ¿Dónde está? Aquí traigo la 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 No hombre Ey puchica Si soy yo hombre No hombre Que fuera quien fuera Man Ey que puchica pues Ey que me contaron por ahí Que usted puchica No fue a dormir a la casa Que no ve Como ando pues Y todavía se pregunta No me vaya a decir Que todavía está triste Por lo de Por lo de aquello Que pasó ayer Deme la camisa Que mejor me la voy a llevar No hombre Demela 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 Puchica Usted si anda tirado Ya Yo no No sé Qué hacer con mi vida Y pa qué no se va a parar Ahí en de Dan los Como donde le dan A la gente Que queda desamparada El panteón Ajá No hombre Alina De amor Elevante ese hombre Vámonos Vámonos Por ahí A relajarlo Yo fui Mire Me di un baño Me pose otra camisita Y usted Está bien por usted Está bien por usted Entonces Es que yo no ando tan triste No hombre Levántese Vamos por ahí Pero mire Estamos Sin pisto Vamos a recuperar La plata Y después Se quiera Si te gusta Para ir al panteón No importa El pisto A mí sí me importa Pero para que vea Que soy buena gente Le voy a regalar Esa camisa Se la voy a regalar Se la voy a regalar De todo modo Le va a servir De petate Y le va Qué aso Venga Le voy a bañar A tu cito Ya voy a ver Le voy a lavar La chola Venga pues Venga Déjeme andar así Así me siento bien Déjeme Qué va a decir Ah no Si ya no está con ella Mi bendito sea Dios Que ya no Porque después De la gran mentira Que me dio Pero la cabeza En que sea Le voy a mojar Hombre Ahí hay agua Clarita Te la voy a mojar Qué voy a hacer Con usted Digo yo Mire Juan Yo le pido a Dios Que eso Nunca le vaya a pasar Para usted Porque usted Es buena gente No si Es buena gente Nunca Le vaya a pasar Eso Que vaya a tener Una hija No yo cuando Me fijen Alguien Me voy a fijar Primero Con la persona Que voy a salir No voy a ver Después Que Yo eso Si no Le deseo Que Carlito Ya haya pasado Yo eso No le deseo Que le pase Nunca Porque Eso De tener Una hija Un hijo Regado Y todo Bueno Lo que me pasa A mi Si se lo deseo Y es normal Lo que le pueda pasar Pero Usted Alcantío Hombre Terminale Ah y usted Yo no Ah no Hoy de hierro Como de un cuino Si hombre No me duele 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 No 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 tiene pomada Por ahí Pues si vámonos Por ahí A que sea de ver Que sea un fresquito No Yo lo voy a invitar Voy a empeñar El pantalón O la bota Porque mire El dinero A mi No me importa Yo Yo lo que quiero Yo no No me importa Si la gente Me tenga que ver Deméndigo De fanabundo Pero yo lo que quiero Es no saber Nada De esa mujer Lo que me hizo Y que Que culpa Tengo yo Entonces Ya no me la andes Lamentando ya Por favor Mejor vámonos por ahí Tal vez haya man Que sea algo Que robar Tomo Ahorita Vamos tirando Vamos ¿Qué es la bruta que está? ¿Está triste Igual que yo? ¿Más triste Me siento yo? Por no sé Acaso ¿Por qué? ¿Por qué Después de todo Los problemas Que yo le voy a considerar No Es que usted No me ha vocado No problema, Rene porque él no sé qué le pasa que no quiere entender pero sobre todo estará mi seguretita mi seguretita me dio más que ni llegó ahí a dormir sí, no, no llegó a dormir pero usted no tiene la culpa Laurita, usted no tiene la culpa niña usted no tiene la culpa y él es el caprichudo que no me la quiere aceptar y como Laura, si usted supiera lo que yo siento al verla a usted me recuerda tanto a mi niña y justamente su edad tiene por eso es que usted que traje, es usted su edad pero, cuénteme, ¿cómo fue que su niña agosto como usted? es que me la quitaron, me la levantaron cuando yo me fui, que le conté que me había ido a trabajar entonces fue que me la, dicen que, o sea que me la quitaron era un maestro, me la quitó un hombre me la arrebató pero no lo conocí no, la verdad no y el papá de la niña, ¿cómo es? ay, el papá de la niña sí él era bien bonito ¿qué te parece a él? sí bien bonito, él era un bajito como así el color de la piel, blanco unos ojitos cafecitos ay, mira, qué bonito decir si usted los ojitos más que los suyo, así cafecitos yo creo que a él ha salido usted pero, pues, moreno chile chile ah, sí mi piel chile mi piel chile y usted a él se parece me parezco yo a él sí, a él se parecen que, un poquito más bonita usted que él ajá porque, como uno va a ser más linda si es mi adoración usted la linda y no tenía que mamá, no sé bien tiene por aquí así ajá ajá yo no era saber cómo se nada o algo como peor en nada o algo como peor en nada así pero sí, sí sí, sí mi labrita te parece a usted y son igual los ojos igual que los niños sí, igualita así con la ruedita cafecita ajá igual que los niños así son de de bonitos pero pues él ya no ha vuelto a saber como yo de ahí me que me ajunte con él es una oportunidad que tenemos nosotros porque dígame, ahorita necesitamos el dinero sí, yo lo sé que lo necesitamos vaya, entonces pues este entonces echémosle ganas allí si es que mire yo va le voy a contar bien lo que yo tengo planeado carmelito no puede leer carmelo me la han dado molestando a usted me pegó una buena golpiza entonces hagamos algo yo se me ha venido la idea de como él no puede leer él me va a dar me imagino que un traspaso que sólo lo que firme al nombre de él supuestamente va a quedar el nombre de él no pongo el nombre de él que quede el millo y me hago dueño yo de todo esto carmelito él no va a saber no va a saber que 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 la hacienda va a ser milla porque él el terreno dice pero yo sé que es la hacienda la que quiere comprar él él no puede leer pero es que yo tengo miedo de que ese señor pueda hacer algo más que va a hacer que va a hacer además le voy a robar a alguien que ha robado el ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón entonces y tenemos una oportunidad para sacar adelante el niño o la niña y pues todo bien usted no se preocupe yo a usted no la voy a involucrar en nada por si algún día es algo afectado el que telefonen y vienen a las patrullas se lo he hecho pero ahí no hay que preocupar porque la va a ser afectada va a estar bien por aceptar ajá pero es que me da miedo y por qué pues si no tiene nada de que tener miedo ese viejito es no hombre si él no puede leer no va a hacer nada ya sé que no puede leer pero tiene tus mañas también imagínate a nosotros con todo esto con todo esto y allá viene Menchito ahí viene ahí viene hay unos papeles hay unos papeles estoy calladito y nada todo tranquilo gracias a Dios ya mismo es mejor Carmelito que tal pues ahí que viene está bueno ya va a pasear por aquí dijo venga traigo los papeles ah ya los trae pero no los vamos a firmar ahorita dice que bien pero más adelante ya que voy ahora sí así lo traigo ya escritura tengo una escritura si una escritura pero todo esto va a comprar usted todo esto usted va a ser dueño de esto yo voy a ser dueño ajá no pues pero me va a dar cuenta el trabajo que me ha hecho si lo va a tener usted domingo no hay domingo no todo domingo yo quiero descansar ah pero como allí hay una jornada o algún voladito que les haga uno oye por qué a usted le queda sabe por qué no es que a veces alguna vez le reviento un galambre entonces te iba a confoner oiga me lo conoce porque fíjese que aquí usted dice que no me quiere trabajar pero yo siempre ah me lo va a pagar es que y como no si usted va a ser dueño de todo esto de todo esto y yo pues siempre voy a ser el caporal allí pero igual pues voy a tener derecho a mandar allí como si puede tu trabajo va a ser eso está bien entonces arriba hay hambre puchica si quiera oye que la manca va a cagar un poco de estilo por ahí va la cosa ahí está ahí está ahí está pásale pues pásale pues carlito felicidades tiene dos hijas chulas no se haga carlito no se haga no se haga por qué me está diciendo que tengo dos hijas chulas oígame pues la génesis y la laura que deja macho la manera que ha pasado que tienen ustedes va a decir y usted no se haga carlito no se haga yo no se haga yo no se haga yo ahorita vamos a arreglar cuentas carlito ahorita ahora llaman oígame es que si hace 30 30 30 31 30 30 Gracias.